gestión planear documentos del sistema acá es donde nosotros creamos los documentos los comunicados queremos tener algún tipo de guía por ejemplo hay formatos de actas acá donde tenemos esa información normalmente lo último cómo está 26 resultados de la votación de los comités entonces acá tenemos el documento le vamos a dar exportar en pdf y acá listo a generar documento y aquí estamos generando el documento vamos a ver qué nos sale específicamente nos sale el reporte como tal y si efectivamente acá tenemos resultados de las votaciones y acá tenemos los resultados de la votación ahí tenemos nuestros nuestro equipo de trabajo listo acá lo voy a hacer lo que va a hacer es exportarlo y eso fue todo ya sabemos en comunicados podemos hacer esa tarea también yo